Casi por casualidad, 10 alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la UPV han recuperado el arte de pintar del natural y han saltado de las aulas a la gran pantalla. Han participado como extras en el documental Joaquín Sorolla, Los viajes de la luz. Les propuse llevar a cabo lo que Sorolla quería hacer, que su sueño era tener una escuela en la playa de la Malva Rosa donde enseñara a sus alumnos a pintar del natural. Y eso es lo que hicimos. Estuvimos a lo largo de cuatro horas, les dio tiempo a colocarse, a sacar sus lienzos, a pintar la luz y el mar y fue unas cuatro horas mágicas que todavía se me ponen los pelos de punta porque estaban absolutamente armónicos en un espacio natural con la inmensidad de la naturaleza delante y el mar. La experiencia me gustó muchísimo porque no acostumbro a pintar al aire libre, ni yo ni mis compañeros acostumbramos a salir a la calle a pintar, es algo que se hace en casa. Y no sé, pintar en la playa con todo el ambiente relajado, con todas las olas, que te dé además el solecito porque hacía muy buen día, se agradece. Y para mí fue una experiencia muy gratificante. Ellos se sintieron como que su formación tenía un sentido. Primero como pintores, como artistas plásticos, pero también como artistas del audiovisual porque veían la profesión y veían la profesión desde dentro. El documental, que ha ganado una medalla de bronce a nivel mundial en el Festival de Cine y Televisión de Nueva York, se ha proyectado en la Facultad de Bellas Artes. El objetivo fundamental es hacer una revisión de Sorolla como alguien muchísimo más moderno en su época y muy cercano a la nuestra, con un lenguaje muy familiar para nosotros hoy en día. A lo largo de 80 minutos, revisa los elementos de modernidad de la pintura de Sorolla a través de su ángulo fotográfico. Él estaba captando el movimiento en las velas, en las telas, en el movimiento de las olas. Es muy sugerente su pintura, nos hace casi escuchar la brisa del mar. Es una reivindicación también del naturalismo. Es una producción de Time Zone y Televisión Española con Rafael Maluenda como coproductor. Se ha rodado en Valencia, Denia Javia, Madrid y Nueva York.